Bienvenidos a un mundo transformado En el hielo, los parlantes en las radios tiemblan de mentiras Bienvenidos a un mundo de ladrones contra fiel Hombres con diamante y mujeres con peluca La pantalla despide, niebla que enceguece los ojos Enceguece los ojos, enceguece los ojos, los enceguece ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al mundo de cerebros escupidos Este mundo que tira el arte a la basura La pantalla despide, niebla que enceguece los ojos Enceguece los ojos, enceguece los ojos, los enceguece Bienvenidos al mundo de prisiones invisibles ¡Suscríbete! El mundo de... ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Sálvese quien pueda La pantalla despide Fiebra que enceguece los ojos Enceguece los ojos Enceguece los ojos Nos enceguece Enceguece los ojos Enceguece los ojos Si no quiere gastar más lágrimas en dolor Vive esperando ese día En que sus brazos toquen el sol Se va temprano a la orilla Cruza los dedos debajo del río Se pregunta Si esto es todo Y espera un momento En que pueda brillar En libertad Porque ella también aprendió que Soñando podía llegar más allá Y hasta la ruta Que lejos, muy lejos No se para del mar Adentrada en el oscuro Pensaba, muy lejos, muy lejos Lo siento, muy lejos, muy lejos No se para del mar Porque ella también aprendió Que soñando podía llegar más allá Y hasta la ruta Que lejos, muy lejos No se para del mar Que lejos, muy lejos, muy lejos No se para del mar 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 Y regresó sola Con ausencia y dolor En las madrugadas Se irá a caminar Descalce sin prendas Se la encontrará No existe la luz No existe la luz No existe la luz Si antes no se prende No existe la luz Buscará el vino Que le arranque la sed De su cabeza clancada En el cuadro que Su mente loca Sola viajará Por montes y valles Sola estará No existe la luz No existe la luz No existe la luz Si antes no se prende Si antes no se prende No existe la luz Ver la luz del mar estallar Desde una carretera Ella sueña en la terminal Mientras fuma y espera Música Hay taxis en el boulevard Entre la gente y la yopisna Solo un poco más Un poco más Y ya se irá de acá Música Yo la vi buscando una flor Bajo la luna llena Música Y canté una blanca canción Para aliviar su pena Música No es fácil perseguir el cielo Música Podés chocarte contra el suelo Solo un poco más Un poco más Y ya se irá de acá Música Ella preguntó cómo fue Que nos volvimos locos Música Música Ella no sabe qué pasó Creo que yo tampoco Música Ya que desprendía llamas Música Y cada cosa que tocaba Música Ya no será más para mí La lluvia en el desierto Música 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 Fácil perseguir el cielo, podés chocarte contra el suelo Solo un poco más, un poco más y ya se irá de acá Ella preguntó cómo fue que nos volvimos locos Ella no sabe qué pasó, creo que yo tampoco Ya que desprendía llamas, en cada cosa que tocaba Ya no será más para mí, la lluvia en el desierto La lluvia en el desierto La lluvia en el desierto Ya me voy, me voy yendo Ya me voy volando sobre la sala de un gran pájaro blanco Que me lleva hacia el centro del universo Donde todos están volando Porque yo solo estoy Dando vueltas y vueltas por esta tierra En busca de una luz El corazón del hombre nuevo que cambiará este planeta ¡Vamos! 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 Ya me voy, me voy yendo Ya me voy volando sobre la sala de un gran pájaro blanco Que me lleva hacia el centro del universo Donde todos están volando Donde todos están volando Porque yo solo estoy Dando vueltas y vueltas por esta tierra En busca de una luz Del corazón del hombre nuevo que cambiará este planeta ¡Vamos! 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 Y voy, y voy Buscando mi lugar en la tierra Con vos Cada día es distinto Con vos cada día es distinto Me pasé la tarde tirado aplastado en el pasto Pensando que no quiero ver nunca más Nunca más Como todo se aleja Como todo termina Y vuelve a empezar A empezar Y te vi Caminando en el centro Con ganas de vomitar De vomitar La mentira cada vez más cerca no podes creer Para vos también es mejor poder mirar hacia arriba Y voy, y voy buscando mi lugar en la tierra Con vos Cada día es distinto con vos Cada día es distinto Oh, 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 oh Una luz para caminar, espantar el miedo de las noches, de alcoholes, de rock and rolles, de historias del mal, de luces del más allá, de corazones que buscan la claridad. La mentira cada vez más cerca no lo podés creer, para nosotros también es mejor mirar y mirar hacia arriba. Y voy, y voy buscando mi lugar en la tierra, con vos, cada día es distinto, con vos, cada día es distinto. Y voy, y voy buscando mi lugar en la tierra, con vos, cada día es distinto. Y voy buscando mi lugar en la tierra, con vos, cada día es distinto. Yo, yo, yo. ¡Gracias por ver! 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 Voy siguiéndote, en silencio, oyendo tus pasos Voy, voy siguiéndote, dime por favor, dónde estás Dímelo por favor, dime dónde estás Voy buscándote, para encontrarme, golpeando las sombras Voy, voy buscándote, dime por favor, dónde estás Dímelo por favor, dime dónde estás Dímelo por favor, dime por favor Voy buscándote, en silencio, golpeando las sombras Voy, voy siguiéndote Dime por favor, dónde estás Dímelo por favor, dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Dímelo por favor, dime por favor, dime por favor Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde, dónde mierda estás Dime dónde mierda estás Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás No te olvides que esta noche, no podemos terminar muy mal Yo voy llegando a la fiesta, espero que me inviten a pasar Voy caminando tranquilo, tratando de no hacer ruido, como hacen los demás Cruza la avenida, saluda a todo el barrio, te despierta cantando ese nuevo sol Termina con las luces frías de la noche y llega con fuerza hasta vos No te olvides que en la noche, viste a varios de fantasmas No te olvides que mañana, tendrás muchas en la cama, por eso es lo que quieren mostrar Música en los autos nuevos, hasta que... Cruza la avenida, saluda a todo el barrio, te despierta cantando ese nuevo sol Termina con las luces frías de la noche y llega con fuerza hasta vos Cruza la avenida, saluda a todo el barrio, te despierta cantando ese nuevo sol Termina con las luces frías de la noche y llega con fuerza hasta vos Cruza la avenida, saluda a todo el barrio, te despierta cantando ese nuevo sol Termina con las luces frías de la noche y llega con fuerza hasta vos Queremos hasta vos Queremos hasta vos Amanecer, encendida la ribera, encendida la ribera, el soplar del sol Tocara el río, tocará el río, amanecer, 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 amanecer Música Unas manos invisibles Empujarán, empujarán la luz, empujarán la luz, otras llevarán la luz, otras llevarán la noche a dormir, amanecer, 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 Amanecer Te pediremos a Lara Amanecer Le pediremos a Lara Amanecer Le pediremos a Lara Amanecer 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 Gracias.